¿Cómo está la gente en febrero? Y decía porque estaremos en fechas de los octavos de Champions y la pretemporada en Bahrein cuando esto vea la luz Y por eso traigo la edición 22 de carreras históricas con la fecha inaugural De una temporada 2009 plagada de grandes modificaciones técnicas Entre ellas el regreso de los neumáticos Slicks tras 12 años Debido a que la normativa técnica de 1998 había implementado los rayados con la intención de reducir la velocidad Antes de arribar al sudeste australiano Flavio Veratore junto con Rondenis amenazaron a Bernie Eccleston con no llevar a sus escuderías Si no reciben un pago adelantado a la firma del Pacto de la Concordia El cual consta del reparto de ingresos entre los equipos participantes, la FIA y él o los dueños de la categoría Que desde 2017 son los pilotos de Liberty Media Obvio que aquello quedó ahí porque el peli blanco usó el bajo la manga de hablar por teléfono con la logística encargada como contraofensiva Y los hizo sacar del medio Brown GP ratifica las sorprendentes impresiones de la pretemporada al dominar por completo la sesión clasificatoria Con Jenson Button obteniendo la cuarta pole de su carrera y Rubens Farriquelo Quien lideró tanto la Q1 como la Q2 Pero se quedó a tres décimas a la hora de la verdad Pensar que en los primeros días de aquel marzo se preguntaban si llegaban a participar Ante la falta de un comprador por la abrupta salida de Honda en diciembre Y aunque parezca mentira, fíjense por cuanto lo compró el mismo jefe de este nuevo equipo El que acompaña es la estrella emergente Sebastian Vettel Cuyo Red Bull aspiraba fuerte a estar en la pelea grande Y otros que apostaban a lo mismo eran los de BMW Sauer Capaz de sacrificar las opciones de Robert Kubica al campeonato del año anterior Para ser más competitivos con el cambio radical El polaco no llevaba el nuevo Kers respecto a su compañero de equipo Nick Hayfield Caído en la Q2 que finalmente largaría noveno gracias a la descalificación de los Toyota Por irregularidades en los aerones traseros Esta no era la única controversia que involucraba a la escudería japonesa Que junto a su cliente Williams y Brown estaban en la mira por el doble difusor Un lío que se prolongaría hasta después del próximo gran premio Ya que mencionamos a Williams, Nico Rosberg, también conocido como el Mofas Había liderado las tres prácticas libres pero no pudo plasmarlo ni de cerca Cuando había que buscar los mejores tiempos, aunque chance de podio no van a faltar Alarmas en Maranello porque ya no tenían el rol protagónico, a veces antagónico De las últimas temporadas y el objetivo de carrera sería compensar el pobre resultado del sábado Siendo ellos los más beneficiados por los huecos que deja Toyota El local Mark Webber quedó lejos de igualar su tercer puesto de 2005 Y debía levantar cabeza ante su gente con un auto que puede pillar el podio a diferencia de años anteriores Donde solo aspiraba a puntuar Lo de Renault fue un default Y lo de McLaren no sé con qué rimarlo Si en la Q2 Quedaron atrás de Nakashima, boludo Por si fuera poco El hoy 7 veces campeón Piloto de Ferrari para 2025 Estuvo a media décima de caer en la Q1 Ante el debutante Sebastian Buemi Y la caja de cambios le falló Como a ustedes ese amigo o esa amiga Que estuvo toda la semana manejando con salir Y después pone todas las excusas posibles Cuando llega ese día Por lógica retrocedí a 5 lugares por cambiarla Y a los restantes lo dejo ahí Ahora es cuando aprovecho para decir que uno de ellos No estaría sentado en su vehículo Si se le plantaba A la alta cúpula que lo obligó A estrellarse A partir de esa temporada La largada se retrasa hasta las 17 horas local Para que haya una mayor audiencia en Europa Donde ya habrá amanecido Y después tenés que verlos en las redes Haciendo drama por madrugar 3 veces al año Mientras en Latinoamérica Hay que hacerlo casi todas las cargas Más aún desde Perú hacia el norte Por suerte para la carrera de 2024 El horario será más favorable al continente americano Otro factor a tener en cuenta Va a ser el peso inicial de cada competidor Para determinar si está más pesado O más ligero Por ejemplo Los Brown entrarán a rebastecer más tarde Que el resto del top 8 Y largan con neumático medio Y una vez Que se apagó el primer semáforo De la sexagésima temporada de la historia Baton zarpó como si hubiera recibido El famoso mensaje Estoy solo en casa Mientras Barrichello hizo la siesta En el peor momento posible Y cuando se vio encerrado Por un Weber bajo presión El bolista pasó a hacer La bola de bowling de Kovalainen Hacia el Red Bull Y al BMW de Hayfield Que metió un 360 para volver Cuanto antes Y sufriría una pinchadura Por el lado del local Ya descontrolado Dañó la trompa de sus Racing Bulls Ya que estamos con el chiste Como si el equipo no tuviera licencia En el videojuego Y también La suspensión delantera izquierda Del segundo McLaren Dijo una vez Fernando Alonso Quien aplicó El último recurso De irse afuera Para evitar enroscarse A diferencia de un desafortunado Adrán Sutil Que dejó su alerón delantero Al tocar de atrás Al toro roso de Bourdie Antes de esquivar Al que retomaba la marcha Tres a boxes para reparar Y rebastecer Independientemente De que Hayfield Sea el segundo con mayor carga Esto es el Gran Premio de Australia Donde el caos Es tradición Boludeces no Volviendo al pelotón de punta Felipe Massa Salió con el cuchillo Entre los dientes Con la combinación Kers y Superblandos Ante Kubica y Rosberg Para quedar tercero A diferencia de Iceman Cuyo intento de sobrepaso Al polaco por el exterior Hacia las enlazadas 11 y 12 Quedó Solo en eso Por si se olvidaron Con el tiempo O directamente no lo sabían El Kers Se regenera Al completar cada giro Si es utilizado Pues claro Si no nos en un sistema De recuperación Finalizando la primera vuelta La ventaja de Button Sobre Vettel Era de casi 4 segundos Y al fondo Trulli se deshace del nano Y Hamilton Inicia su operación Remontada Con maniobras por el exterior Aprovechando que estaba En la misma Respecto a las Ferraris Habiendo superado Con anterioridad A Sebastián Burdé Pero el director Nos estaba mostrando La repe del lío En la curva 1 Barquero tenía doblado Su endplate izquierdo Y luego por radio Le decían Aparte de eso Que en ese momento No veían previsible Entrar a cambiar la trompa Y de nuevo Con el campeón defensor Su blanco en la mira Estaba puesto En el cuñado De su más reciente archirrival Por el noveno puesto Y se mandó de prepo En la curva 9 Sale o no sale No había manera Aunque tendría Una segunda chance Que culminó exitosamente En la curva 13 Una vuelta después Nico Rosberg Mostraba sus intenciones Sacándole un segundo En tres vueltas A un Kimi Raikkonen Que también iba con Superblandos Y apenas más pesado Respecto a su compañero Mientras a su vez El futuro campeón 2016 No debía descuidarse Porque ahí no más A su modo Rubinho Con ganas de devorárselos Y tras retener al Brown Uno atrás del otro Efectuaron sus maniobras Limpia y friccionada Respectivamente Sobre el finlandés En la vuelta 10 Que ya cumplida Vio su ingreso A boxe Donde pronto iría El campeón fugaz Cuando estaba A merced De sus tres perseguidores Para también Cambiar por medios Hamilton Era el cuarto De esta misma ventana estratégica Debido a que Trulli Paró en la misma vuelta Que Kimi Y decide estirar Bastante su segundo Steam Con la idea De salir mejor parado Hacia el final Retornando así Decimo quinto Kubica cierra ese grupo Y vuelve decimosegundo Por detrás de Felipe Massa Como si nada Hubiese pasado Alguna sorpresita Con Nakashima Apareciendo en los espejos De Rubens Barrichello Por ahí Fisikiel haciendo tapón Por allá Y Vettel Que estaba a cuatro segundos Y medio del puntero Entra al cerrar La vuelta 16 Para volver a colocar Medios Junto a un largo Rebastecimiento Con el que apuesta A un steam final corto A todo esto Mantiene la segunda posición Por la parada de Rosberg Que resultó ser un calvario Cuando se encontraba A casi medio minuto Del Red Bull Y salió delante De un Kimi Regonen Que lo agarró mal parado Dándole al botón Del Kers Parece haber pruebas Y no tengo dudas Tampoco las tengo En cuenta las opciones Sepultadas de repetir El podio de 2008 Para el hijo de Keke Cuyos neumáticos medios Apenas estaban tomando Temperatura Y si el levantar Temperatura hablamos Durante la vuelta 18 Se pegó Kazuki Nakajima Al salir de la curva Cuatro Rodando cuarto Haciendo inevitable La salida del safety car Pero ¿Por qué tardaste tanto? Fueron dos minutos eternos Y en el proceso Se metieron en boxes Los siete pilotos restantes Como los Brown Que aprovechan Para un extenso reabastecimiento Y cambiar la trompa De barriquelo Que envolvía pista Por detrás de Wemi El resto Fisiquera pasadísimo Tal cual Casi sin correcta Malasia Por partida doble Y acá las evidencias Ahora Vamos a recargar Un par de cositas En primer lugar Estos comisarios Tienen sus días A diferencia de los inoperantes Que vemos en las carreras de hoy Segundo Los neumáticos superbandos Eran como chicles Y quienes no la usaron Tienen la referencia Para preservarlo De cara al cierre Otra pregunta es ¿Cómo se reacomodan? Detrás de Baton Y Vettel Los cuatro posteriores Vuelven a estar Como en casi todo el primer stint Mientras Piquet Y Trulli Salían beneficiados Junto con un Rosberg Cuyas esperanzas de podio Han revivido No habrá sido Un segundo Crashgate En menos de un año ¿No? De la única persona En el mundo Que no puedo esperar Que diga Semejante barbaridad En la otra cara De la moneda No sé si poner a Barrichello Junto a Alonso Que esperó detrás De su compañero Y a Fisiquela Acá con ustedes Quien fuera La peor pesadilla De Valtteri Bottas Y actual Jefe de Williams Antes del anuncio Por parte de la dirección De carrera En la vuelta 22 Que los tres doblados O rezagados Pueden reintegrarse Al fondo De la fila Con Heyfield Ingresando Por segunda vez A boxes Previamente Esto se reinicia Al comenzar La vuelta 25 Y Baton casi Hace la Courthard Del 2002 Motivo por el que Vemos a Betel Más pegado Y mientras algunos Seguían calentando Sus ruedas Otros en la misma Pelean la posición Para terminar Bien lejos Del asfalto Un fiel reflejo De lo que fue Esa media temporada Para Nelsinho Piquet Ansioso por obtener Un buen resultado Cuando faltaba Poco más de media carrera Al casi tocarse Con Nico Rosberg Quien rápidamente Perdió tres lugares Y en misma cantidad Subió Rubinho También ante Wemi En el transcurso Timo Glock También quiso prenderse En una batalla Con Britney Como la apodaban Por ese tiempo Pero a fin de cuentas Termina cayendo Al decimosegundo Frente a Hamilton De magnífico Sobrepaso por fuera Y Alonso Con carse mediante Si hay algo Que ningún equipo Quiere Es ver a sus dos pilotos Chocándose entre ellos Y en Force India Imploraban Que esta lucha Termine con ambos Autos intactos ¿Querían más picante? No esta vez Porque Sutil Aplicó la tijera En la curva tres Durante la vuelta Veintinueve Y Fisichela Se hizo un costado Para evitar la colisión Al mismo tiempo Rosberg había recuperado Terreno Y se puso a espaldas De un Wemi Que en su debut Estaba sacando La nota justa Para probar Sin embargo No tendremos novedades Hasta iniciar la vuelta Treinta y dos Con la segunda detención De Felipe Massa Que recarga hasta el final Y vuelve decimocuarto Por delante del trío De retaguardia Jarnotrulli lleva quinto Y también hace el mismo Procedimiento Cuando cerraba la vuelta Treinta y tres Para regresar Décimo tercero Aplicando un overcat Al Paulista Ojo acá Con Cúbica Descontando Un segundo punto seis En tres vueltas Porque podía ser Un serio aviso Para más adelante Si se tiene en cuenta La poca duración Del super volando Que va a usar Fettel Dando a entender También Que la segunda entrada Del polaco Está cerca Aconteciendo así Al terminar la vuelta Treinta y nueve Junto a Raikkonen Y vuelve séptimo Con el podio Casi en el bolsillo Mientras que el finlandés Regresaba décimo Por detrás de Alonso y Glock Pero a la expectativa De lo que haga Barriquelo Ya que hablaba del alemán Aún apuntado Por el fresco recuerdo De la definición en Brasil Se iba a tirar Desde Sidney Para pasar al Renault En la penúltima curva Y rápidamente Se dio cuenta De que eso No iba a acabar bien Por lo tanto El último campeón Con Ferrari Hasta la fecha Saca ventaja del trompo Pero no por mucho tiempo Puesto que en la vuelta Cuarenta y tres Hizo Svinala Al salir de la curva Trece Como si fuera el colmo Y tras golpear la pared Con la parte derecha Se vio forzado A un tercer paso Por boxes Y resignar Sus chances de puntuar De por si De por si fue raro Verlo meterse Sin saber bien Que pasó Justo después De la segunda parada De Hamilton Quien se reintegró Décimo Y quedó Mano a mano Con Massa Del que se defendió Muy bien Y lo dejaría brevemente Al acecho de Wemmy Capaz de estar cuarto Por un ratito Antes de haber ingresado En la cuarenta y uno Britney Ocupó posteriormente Esa posición Aprovechando pista libre Hasta la cuarenta y cuatro Y quedó bastante Delante de los tres Mencionados antes En séptimo lugar Colocando los chicles Al igual que el suizo ¿Durarán un poquito más Por la puesta de Sol? Era el turno de Vettel Y veremos Si podrá asegurar Sus ocho puntos Luego de defenderse Ante un rubiño Con ambiciones De levantar Una carrera Que se le había puesto Cuesta arriba Pero su compatriota Se va antes de tiempo Porque una de las Suspensiones traseras Al menos Duró más que Pablo Pérez En ver la tarjeta amarilla Y por poco No estorbó al líder Button Cuando se metió Para abandonar Un gran premio Que lo tenía De recontra re hijo Esto significaba Que los del cabalino Por primera vez En diecisiete años Arrancan una temporada Sin sumar puntos Alerta de spoiler Llegarían a tres carreras Como en el ochenta Y el ochenta y uno De vuelta con el británico Tuvo un problema En su reabastecimiento Que lo hizo perder Algo de tiempo Con su escolta Al finalizar la vuelta Cuarenta y siete Así iban las posiciones Antes de que ingresaran Fisichela y Glock Que al salir Tuvo un ir de vuelta Con Bemi Para acabar ganándole El noveno lugar Mientras le informaban A Button Que Kubica Podría ser una amenaza Con la diferencia de compuesto O a Riquelo Junto con Alonso Después Son los últimos En parar por segunda vez Y el de Brown Vuelve quinto Con super blandos Más frescos Para atacar a Rosberg Pero el asturiano Por su parte Perdería la octava posición Con Timo Glock En un duelo Apretadísimo Y lo que es inminente Termina sucediendo Vuelta circuito y tres Y el Mufas Trata de resistir Ante el veterano ¿Hasta dónde? Hasta la curva ocho Y por el exterior Hay nuevamente La señal de auxilio De un neumático Que sigue sufriendo Cuando llega a las diez vueltas De duración Y como consecuencia de ello Se irá de Albert Park Sin sumar puntos Al caer Un puesto tras otro Si no arrancaba A rezar cuatro rosarios Como la hincha de Racing Del Mística Pura Como dije antes Vettel lo iba a padecer A Kubica Que no llegará a meterse En la contienda Por la victoria Pese a recortarle Estos dos segundos Y cuando tiene La primera chance real De avanzar Agarra la succión Para efectuar el sobrepaso Por fuera en la curva tres Donde el futuro Cuatro veces campeón Intentó defenderse Y se terminó Tocando con el polaco Los daños iniciales Dejan más golpeado El Red Bull Con la caída total Del alerón delantero Pero en la curva cinco Se acabó definitivamente Para ambos Entre Dios aparte Y gestos Si Dije Dios aparte Porque Kubica Estuvo muy cerca De ser impactado Por su rueda Delantera izquierda Y viendo que muchos dicen Venció dos veces A la muerte Este accidente olvidado Fue en realidad Su segundo golpe A la parca Antes de dar el tercero En aquel Donde más cerca Estuvo de pasar A otro plano Justamente por el impacto De una rueda Fallecería Henry Sartis A mitad de ese mismo 2009 La carrera va a ser La segunda de la historia En terminar con Safety Car Pero faltaban algunas escenas Como ver a Fettel Aún en pista A tres ruedas Por una vuelta y media más Al cruzarse con el Toyota De Glock Justo en el carril De entrada De Pit Lane Kimi Räikkönen Bajándose por un fallo En el diferencial Siete días antes De darnos Una secuencia histórica Y toda la polémica Posterior Hamilton Trulli Que tocará Profundizar en breve Así fue como quedó Sellada La segunda victoria De Jenson Button En la categoría Al mandar De principio a fin Y hace Que Brown G. Pizel Tercer equipo En ganar su carrera De debut Junto a Mercedes En 1954 Y Wolf En 1977 Vieron que el año pasado Se hablaba De si seguía La maldición De ganar La primera carrera Bueno Desde 1990 Era todo lo contrario Porque solo En cuatro ocasiones No fue campeón Tal ganador Y otra cosa curiosa Era Button Sumando más puntos Que las últimas dos temporadas Juntas Por culpa de su Honda Tan flojo de rendimiento Como la selección de Brasil Post Mundial de Qatar Que lindo es el fútbol Che Nosotros ganando todo Y eso saltando De fracaso en fracaso Aparte de ser El séptimo vencedor Diferente de forma Consecutiva En el semicallegero Australiano Y ahí La foto soñada Por cualquier escudrilla nueva De la que son Privilegiados en tener Rubens Barriquelo Completó el doblete Entrando por la ventana Tras su complicado comienzo Que casi lo continuó A minimizar daños Y Jarnoturi También se metió por la ventana Al haber salido de boxes Con la intención inicial De llevarse algunos puntos Hasta su sanción de 25 segundos Por adelantar Bajo neutralización A Hamilton Que lo relegaba De momento Al decimosegundo puesto Todo empieza Con el italiano Saliéndose En la penúltima curva Cuando se encaminaba A cerrar la vuelta 56 Y perdía la tercera posición Con el de McLaren Quien se la devolvió Un rato después Entre las curvas 4 y 5 Mientras hablaba Con su ingeniero Sobre el incidente Por temor A ser penalizado Esta conversación No existió Según el testimonio De lo británico A los comisarios Y por boca Del piloto de Toyota Fue que creyó Haber visto Al auto de Hamilton En problemas Pensaron que la mentira Les iba a salir bien Pero no contaban Con el hecho De que esa evidencia Llegó a los comisarios Cuando todos Ya habían arribado A Malasia Motivo por el cual Convocaron a otra reunión Con los implicados Para dar el veredicto final De revocar la sanción A Trulli Que a la postra Le devolvió el podio Y descalificar A Hamilton Pensar que hay gente Que se enoja Con quienes le mandan Evidencias de mentiras Y no quieren saberse La de irse a la primera Como hizo Nicky Nicole Las consecuencias No se hicieron esperar En la escudería del Boomerang Con su director deportivo Dave Ryan Al suspenderlo Antes de confirmar Su despido Al fin y al cabo Se lo tuvieron merecido Por jugar al vale todo Y desperdiciar Una cuarta posición Con sabor a victoria Si se tenía en cuenta Que el MP4 24 No nació precisamente bien No hay mejor meme Que este Para describir El resultado definitivo De Toyota Viendo como la suerte Ha sido aún más benévola Con Timo Glock Porque un buen puñado De puntos Nunca viene mal Pero su desempeño Fue más bien discreto Respecto con su compañero Que teniendo otra estrategia Ya había alcanzado La zona puntuable Con el primer safety car A día de hoy Si lo sigue llamando Fernando V Ya que finalizaba Frecuentemente En dicha posición En este caso Fue tan milagrosa Como la cuarta De la edición anterior Dada las pobres prestaciones Del R29 Y los contratiempos Presentados en la primera parte Siguiendo la línea De los afortunados Por deserciones ajenas Ni hablar de Nico Rosberg Quien se terminó Llevando dos puntos A puros rosarios Que pasarían a ser tres Cuando sus super blandos Habían fenecido Como el mundial de fútbol Con guardia ocho equipos Un punto en el debut Ya era premio suficiente Para Sebastian Buemi De buen rendimiento A los bandos del toro roso Para ser el primer suizo En sumar Desde que lo hiciera Mark Zurer En Italia en 1985 Antes de que La penalización A Trulli primero Y luego la descalificación De Hamilton Le permitiera A la ex Minardi Llevarse dos más Junto a su tocayo Burde La presencia constante En el fondo del pelotón Con la que recibió Un severo llamado a atención Si pretendía Mantener su lugar El cual obviamente Terminó perdiendo A mitad de temporada Forcina Nunca tuvo una opción real De puntuar Ni por rendimiento Ni por estrategia A diferencia de Hey Philly Webber Que como vieron al principio Ahí se acabó Alex Jordan Hoy a Aston Martin Le fordó un esquivo A los puntos Casi como el podio A uno de sus futuros pilotos Hasta que se les dio De la forma más Inimaginable posible Tampoco se imaginaron En Ferrari Que el error de Iceman Lo dejaría sin podio Con lo sucedido al final Y ya que lo menciono Sebastian Vettel Se llevaría una sanción De 10 lugares Para Zepan Al haber arruinado Su carrerón Y el de Kubica Junto a la multa De 50 mil dólares A Red Bull Por dejarlo seguir en pista Con el vehículo roto Otra cosa es que no me gusta Para nada hablar Con el diario del lunes Pero los 6 puntos Resignados por el alemán Le terminaron privando De llegar a Abu Dhabi Con una remota Posibilidad matemática De ser campeón Ahora les pregunto De darse un incidente Así como el de Barrichello Con Kimi ¿Es para penalizar? No estaban a abrirse Pasos a los empujones Pero si antes se le va Un poco de cola Y no termina De controlarlo También castigarían Porque no pienso Que haya sido Un racing incident Conclusión Los comisarios Estaban en una burbuja Hasta esa vuelta 20 ¿Hubo más sobrepasos? Sí ¿La degradación De neumáticos Influyó en el resultado? Sí Pero de ahí en adelante Se buscó la forma De gestionarlos mejor Pero lo importante Es que la carrera en general Cumplió con el entretenimiento Y las estrategias Al descubierto Con el peso inicial Dieron claras referencias Yendo de la mano Con el primer compuesto ¿Será que se me hizo Más largo de lo pensado? Muy probablemente Nada más para agregar Así que pulgar arriba Si te gustó Y clic o dedito Para suscribirse Algún comentario por ahí Y no desperdices dinero En apuestas deportivas Nos vemos la próxima